Hola familia, muchas bendiciones. Quiero hablarte hoy de Alejandro Mosqueda Paz Más conocido por su nombre artístico, Almairi. Nació el 20 de enero de 1995 Aquí en La Habana. Es cubano. Alguien me escribía hoy y me decía Oye mira, es un video. Alejandro Almairi va a hacerle una tiradera a Ovi Y dije, ah bueno si, voy a documentarme un poco para poder hacerlo Pensando yo y recordaba en el año 2019 Alejandro anuncia que se convierte, que es cristiano, mucha gente se alegra Otros dicen que no, que no era cristiano, nada Entonces yo recuerdo conversaba con alguien y le decía Mira yo prefiero no juzgar si es o no cristiano por el camino Su fruto lo van a decir, las cosas que él haga lo van a decir Y que bueno, ojalá hay todos los cantantes seculares Que estén influenciando de forma incorrecta O incorrecta a la juventud y al mundo Con sus canciones, por la letra, por lo que dice Se conviertan y aceptan a Jesús y empiecen a hacer temas cristianos Con buena enseñanza, con letra correcta Y lo saquen al mundo Recuerdo que Alejandro Almairi Almairi significa todo poderoso Se convierte Redimido, hace un tema con él Se llama Filipense 1.6, también Funky Y otros cantantes cristianos empiezan a hacer featuring con él Pero tiempo después lo empezamos a ver Que él recae en las drogas Sale haciendo directa, consumiendo Empiezan la gente a hablar y a decir Y pienso yo que es mejor no juzgar Hoy quiero hablarte de este video de Alejandro No para juzgarlo porque no sé lo que hay en su corazón No sé cuán atado él puede estar en las drogas Pero cuando vemos sus publicaciones en las redes sociales Nos damos cuenta de que no es una actitud correcta Si él dice que es cristiano Imagino que hay conductas y cosas que en la vida de uno debe cambiar Yo no soy perfecto y los cristianos que estamos viendo este video No somos perfectos Pero sé que nuestra vida ha ido cambiando A menudo ha pasado el tiempo Vamos discerniendo lo que es bueno Lo que es malo Y sí se puede Yo creo que sí se puede Estaba viendo ahí una publicación de ahora de octubre Del veintitanto A esta persona, mi amiga Margarita Bendiciones Me dice eso Entro ahí al Instagram de Almair y veo una foto con Arcángel Anunciando algo de un disco, algún feature Un algo que está haciendo con Arcángel Y sale con un cigarro de marihuana Ahí en la mano Como todos sabemos No es un buen testimonio No es un testimonio correcto Que él esté promocionando tal vez la marihuana Sentado ahí Y Alejandro Y Arcángel ahí al lado de él Realmente yo pienso Es que este tema es un poco para mí complejo No soy quien para decir que él es cristiano o no Pero sí creo que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar Como él también tiene que cambiar Lo vemos así De pronto lo vemos Abriendo la Biblia Y haciendo un análisis de una prédica Entonces va a decir la gente O eres cristiano con la marihuana O eres cristiano con la Biblia Vamos a ver Un corto de alguna prédica De Alejandro Que estuvo poniendo ahí en su Instagram Voy a abrir donde sea La verdad Voy a abrir donde sea Y le voy a leer de donde sea Todo es bueno Dice así Vemos aquí Dice Mateo capítulo 4 San Mateo capítulo 4 Versículo 4 Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cuando Jesucristo estaba en el desierto Ayunando 30 días El diablo se le apareció Y para romperle el ayuno Le ofreció pan Y no solo para romperle el ayuno También para obligar a Cristo A usar su poder A que Cristo le demostrara Que era poderoso Él quería poner a Jesús como payaso Entonces usa tu poder Dale, usalo ahí Malgástalo Malgástalo Jesucristo era salvo El Jesucristo en el poder Lo malgastaba Entonces Jesús No era un desperdiciador Todavía administrado En un momento Una mujer Le toca el manto Y sale el poder de Jesús Y él le dice Ha salido el poder de mí ¿Entiendes? Cuando sale el poder Salía el poder de Jesús Jesús decía Ha salido el poder de Jesús Bendito Jesús Bendito Dios Y como Jesús se recargaba De poder Orando Con la palabra de Dios Orando y ayunando Y con la palabra de Dios Practicando la justicia Vamos a leer uno más Un versículo más Orando con esta gorra Bien bonita Dice Godspeed Godspeed La velocidad de Dios El tiempo de Dios Bendito Jesús Y acá tiene un símbolo Que me gusta mucho El ocho Ocho Infinito Que dice Love En vida eterna No sé Mensaje que me da el universo Bendito Jesús Voy a darle uno más Ahorita mientras pensaba Y analizaba Bueno ahí les quiero mostrar El anuncio De él Tirándole A Obi Pienso yo que No por comparar Pero al ver a Farruko Veo que hay una actitud Diferente Aunque este mundo De esta farándula Es algo bien fuerte Yo no No estoy en el lugar De ello para jugarlo Pero en lo que he visto De Farruko Veo un cambio Veo una actitud De forma diferente Pienso que Ya cuando tú te conviertes La cuestión es adorar a Dios No estar en tiradera Con otras personas Pero bueno Eso es Recuerde lo que pienso yo Lo que creo yo Tal vez lo que haría yo Pero no creo que hay tiempo Para estar en tiradera Es crear música Para adorar ahí Para adorar al Señor Creo que debemos orar Creo que debemos orar Por Almairi Debemos orar por todos estos Cantantes cristianos O seculares Que están viniendo A los pies de Cristo Y que realmente Los ataques del enemigo Yo sé que el enemigo Está molesto Cuando uno de estos Influencias De influencer Que tienen influencia En la juventud Sería bueno que Bad Bunny se convirtiera Que se convirtieran Tantos raperos Reggaetoneros Cantantes de música Melódica De todo tipo Que se conviertan Y creo que los ataques Son fuertes Dios permite Que Alejandro Pueda salir de toda esa condición De las drogas Pueda reconocer Que necesita cambiar Y que Dios lo ayude Y que más que juzgarlo Pienso que Debíamos de dedicar un tiempo En algún momento Y orar por él Y si tú estás cerca de él Y puedes aconsejarlo Pienso que sería Muy bueno Este video No es con el fin De criticarlo Sino de Porque él lo está poniendo Son cosas que él está poniendo Ahí en sus En sus redes sociales Y usted tiene alcance De entrar ahí Y ver las cosas Que él pone Si nos damos cuenta De lo mal que él pueda estar Vamos a estar orando por él Y pidiéndole al Espíritu Santo Que le muestre Y que él pueda salir De todas esas batallas Porque creo que el enemigo También Se levanta Como río Y nos ataca Pero nosotros Agarrarnos de Dios Decidir cambiar Y seguir adelante Dios te bendiga Dale like Comenta Hazme saber tu opinión Y nada Nos vemos en otro programa A ver si Es que no me dejan grabar Nos vemos en otro programa Dale like Ayúdame ahí a crecer Bendiciones Dice Hay muchos canales Donde diversión buscar Pero ninguno de ellos Te va a edificar Es puro chisme Mojo Bola Nene Busca de Dios Nene Cambia la emisora Y corre pa Yo soy TV 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 Recuerda que Dios